Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. La mamá de los siameses separados por fin pudo tener uno de sus bebés en brazos por primera vez. Los siameses Jaden y Anias M. C. Donnelly nacieron el 9 de septiembre de 2015 unidos por sus cabezas. Conmocionaron al mundo entero. Cuando nacieron necesitaron permanecer durante varias semanas en la unidad pediátrica de cuidados intensivos en un centro médico de Chicago, donde recibieron oxígeno y sondas para alimentarlos. Anias tenía complicaciones porque no se desarrolló su mandíbula y sus vías respiratorias estaban comprimidas, tenía dificultades auditivas y visuales. Durante los siguientes 13 meses sufrió varios paros cardíacos y convulsiones aunque su hermano ya estaba listo para irse a casa. Nicole y Christian son los padres de estos pequeñitos y decidieron con mucha valentía intentar separarlos, a pesar de que pondrían en riesgo sus vidas. El pasado 14 de octubre fueron sometidos a un procedimiento quirúrgico muy complejo a manos de un gran equipo médico que trabajaron en el quirófano durante 27 horas para lograr el gran objetivo en el hospital de Montefiore en el Bronx, Nueva York. Cuando habían transcurrido 22 horas Jaden salió a la sala de recuperación, pero los médicos necesitaron 5 horas más de cirugía para Anias. Los padres de Jaden y Anias siempre se han apoyado en su fe, oran con mucha frecuencia y confiaban en que todo saldría bien. Los pequeños están ganando la batalla, y se recuperan poco a poco para que finalmente puedan volver a su hogar y disfrutar de su nueva vida. El caso de los gemelos McDonald es muy poco común, ocurre en uno de cada 2,5 millones de nacimientos. Aproximadamente el 40% fallece antes de nacer, y otro tercio muere durante las primeras 24 horas del nacimiento. El 80% de gemelos y a meses unidos por la cabeza generalmente mueren por complicaciones médicas cuando cumplen dos años si no han sido separados. Afortunadamente su operación resultó exitosa, las primeras 72 horas fueron cruciales, estarán varias semanas en el hospital, y luego con el uso de cascos protectores recibirán sesiones de rehabilitación. Nicole finalmente pudo cargar por primera vez a Jayden, y sonreía de oreja a oreja cuando acunaba a su bebé. Los médicos habían retirado el tubo de respiración pasada una semana de la cirugía, y su madre pudo cargarlo durante dos horas disfrutando mucho de la experiencia. Durante más de 13 meses he soñado con este momento, escribió Nicole en su perfil de Facebook, puedes visitarlo aquí. La cara angelical de Jayden la vi de una manera en la que no la había visto antes. Él gimió casi durante dos horas porque le habían retirado el tubo, le habían lavado el área debajo de su cuero cabelludo, y le habían quitado los medicamentos para el dolor. Pero en lugar de envolver mi cuerpo en torno a él en su cama, envolví mis brazos alrededor de él y lo balanceé. Fue uno de los momentos más profundos de mi vida, comentó Nicole. Ania se evoluciona un poco más lento, pero se está recuperando. El doctor James Goodrick fue el neurocirujano que dirigió la operación. Desde el año 1952 solamente se han realizado 59 cirugías de este tipo en todo el mundo. Muchas personas se han solidarizado con esta familia, y han colaborado con ellos para que pudieran costear los altos gastos de su tratamiento médico y los padres están muy agradecidos. Confiamos en que pronto estarán en su hogar junto a sus dos valientes pequeños que tendrán una nueva vida. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.